Luciano Superville de Bajo Fondo Tango Club presenta su nuevo CD Reverie acá en la Argentina y Boomerang estuvo presente Hoy estamos acá con Luciano que aparte de ser músico es compositor y DJ Muy buenas noches Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bárbaro, muy contento de estar nuevamente por acá ¿Por qué tango y no folclore fusión? La realidad es que hoy en día ya hace como 10 años que estamos con Bajo Fondo y empezó siendo como mucho más enfocado sobre el tango pero a medida que han pasado los discos como que también se fue expandiendo un poco la fuente de inspiración o las referencias que hacemos hoy en día existe el elemento tango en nuestros shows, en nuestros discos pero hay otras cosas que aparecen, aparece un poco de folclore, aparece un poco de rock la música electrónica está siempre presente pero ya te digo, es como que de a poco se ha ido expandiendo bastante la paleta de influencias y me parece que hoy en día ya no nos identificamos mucho con la etiqueta tango electrónico y nos cuesta mucho definirnos realmente lo que hacemos ¿Cómo surgió esta idea, no? Del tango con la electrónica Bajo Fondo surge en realidad de una reunión entre Santa Olalla y Juan Campodónico los dos padres de Bajo Fondo en una época en la que estamos hablando del 2001 más o menos todavía no existían experimentos así como después lo que se llamó Electro Tango y creo que responde un poco también a una tendencia de la música electrónica a nivel global que se fue como interesando en hacer referencia a distintos folclores alrededor del mundo y creo que en ese sentido el tango electrónico es una rama más dentro de esa evolución de la música electrónica hoy en día Bajo Fondo también tiene mucho de rock es como que lo que empezó siendo muchísimo más enfocado sobre el tango hoy en día es una cosa que abarca mucho más estilos pero digamos que Bajo Fondo se conoció más que todo por el tango ¿Qué opinión crees que tiene esos fanáticos del tango clásico respecto a esta nueva corriente? como que siempre también intentamos no posicionarnos en la situación de pretender estar haciendo el nuevo tango hubo ya desde hace algunos años un auge del tango a nivel internacional en el que aparecieron muchos bailarines nuevamente o sea el tango es un género con una historia muy rica y muy larga existe desde fines del 1800 entonces imaginate durante toda la historia del tango hubo declives y momentos de crisis también pero yo creo que toda la década del 2000 hasta el 2010 fue una época de auge del tango en el que surgieron muchos nuevos tanqueros nuevas expresiones del tango y creo que el tango electrónico y nosotros somos una pata más de todo eso pero te digo, nunca pretendimos nosotros decir que estamos haciendo el nuevo tango simplemente formamos parte de una generación en la que el tango ha tenido expresiones muy importantes a nivel internacional, no solo en Argentina sino que incluso en Europa muchas fiestas de tango, muchas milongas entonces es como que es una cosa yo enmarco a Bajo Fondo en una cosa más global Reveria, bien, ¿qué significa? ¿qué caracteriza este nuevo disco? Lo que trae de nuevo al estilo de Bajo Fondo es que es un disco, por ejemplo, que decidí dejar 100% de lado la computadora es un disco en el que dejé de lado la electrónica y entonces profundizamos más en la parte instrumental de los arreglos de banda en un formato, está el disco basado en una serie de shows en vivo que hicimos en una salita muy chiquita, muy íntima entonces hay como momentos así como muy de cámara, piano solo y creo que eso nos obligó también a profundizar en una cuestión de los arreglos instrumentales de una manera en que no lo habíamos hecho hasta ahora con Bajo Fondo para Bajo Fondo siempre fue una inquietud muy importante la de estar buscando nuevos sonidos renovando el estilo, ampliando el estilo más bien y tratando de ir más allá de nuestras limitaciones, ¿viste? Quizás este disco lo que le aporta el estilo de Bajo Fondo es una cosa más de acústica, más de cámara Igual los shows que estamos presentando ahora, obviamente están basados en este nuevo disco Reverie pero también tienen mucho de lo que es el estilo de Bajo Fondo y hacemos temas de los primeros discos también Que tengan una hermosa difusión del disco y bueno, mucha suerte Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes ¡Gracias!